Trasladan a los Enas a la madrugada. Dale, le des, ma amigo, y en directo, dale, tuyo, vamos. Acaba de ingresar Fabiana González, aquí ha ingresado raudamente otro móvil, en este caso del Servicio Penitenciario Provincial, están trasladando a Fabiana González, quien ya se encuentra en el interior de esta fiscalía. Ahí estamos viendo cómo ingresó, ingresó Fabiana González. Exactamente, fuertemente custodiada, incluso con pertrechos del Servicio Penitenciario Provincial, con casco, con chalesco. ¿Qué pasó, Ale? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahí está la policía, ahí está la reja, estamos viendo, llegó Fabiana González a declarar. Buscábamos la palabra del fiscal Gómez, que termina de ingresar también, pide, pide sí hacer una entrevista, luego, cuando una vez que se retiren de aquí los detenidos, van a hablar los fiscales, ¿sí? Y están ingresando en este momento por otro portón, por un portón lateral, los fiscales. Bien, ya llegó Fabiana González a declarar, llegaron González, Obregón y Mel Garejo, ya están en la fiscalía, de los cuatro, tres, ya están en la fiscalía, acaban de ingresar, lo veíamos recién, la imagen de la izquierda es eso, el ingreso de esas tres personas, falta una todavía, lo decía recién Ale L. Enesma en el lugar, todo un dispositivo de distracción para tratar de ingresar a esas personas que están detenidas. Ahora, también, mientras estamos esperando a la cuarta persona, vos dabas una información y era un último momento, trasladan a la Ocena esta madrugada, ¿dónde van? ¿Ya se sabe, Ale? A ver, se desconoce cuál sería el destino, por lo menos hasta ahora no está el destino confirmado y piden cautela en cuanto a eso, sí comentarle, sí comentarle, de que quienes han ingresado, y de eso vamos a rectificar la información, ahora sí, ya chequeada, que quienes se encuentran en el interior de esta fiscalía son Gustavo Obregón y Fabiana González, la pareja, la pareja de personas que eran la sombra, la sombra de Marcela Acuña y de Merenciano Sena. Bien, ahora, Lucas, ¿qué va a pasar con esos dos? Los dos detenidos de los siete detenidos ya se encuentran en el interior. Bien, Ale, ahí le preguntaba a Lucas, ¿qué va a pasar con respecto a la causa? Porque más allá de pedir, ¿sí, Fabiana González? Quiero ir a amamantar a mi bebé. Exacto. Ahora la justicia debe determinar si la manda o no la manda. Eso va a quedar en decisión de la justicia. Lo que sí sabemos en concreto es que la pareja se acercó directamente, ¿para qué? Para ampliar su declaración. La fiscalía le preguntó si alguno de los detenidos quería ampliar la declaración. Ellos dijeron que sí. En su momento que había dicho Obregón, ¿sí, recordemos con esto? Obregón dijo haber tirado, ¿sí, parte de los huesos encontrados en el río? En aquel río que la justicia le confirmó en el día de ayer oficialmente que esos huesos pertenecen, ¿sí, a una persona? Son huesos restos humanos. Lo que sabemos también por parte de su mujer, ¿sí, de lo que es Fabiana González. Sí, Fabiana González dijo, estoy en periodo de lactancia y quiero irme a mi casa, es lo que pido. ¿Por qué? Porque tengo que ir a amamantar a mi hija. Bien, ahora, Denise, Obregón y González, la pareja, Fabiana González y su esposo Obregón, están juntos ahora frente a la fiscalía. ¿Pueden pedir los dos juntos, por favor, que ella se vaya a amamantar al bebé? Sí, no van a tener juntos la indagatoria, no lo van a hacer, las ampliaciones van a hacer cada uno en particular para poder contextualizar y contarles todo lo que se le imputa. ¿Por qué? Porque si bien ellos ya fueron indagados, se sumaron muchísimas, muchísimas pruebas que hacen que ellos tengan la oportunidad de defenderse nuevamente. Esto va a ser en separado. Cada uno puede pedir que Fabiana efectivamente se vaya a su casa para poder amamantar a la hija. Esto no significa que se lo vayan a dar, pero es cierto que lo que digan ahora sí va a aportar y va a ser clave respecto a las imputaciones que le endilguen a cada uno de ellos. Bien, en vivo y en directo, allí en el lugar, la fiscalía, un dispositivo especial, declaran cuatro de los siete. Dale, vamos, sale tuyo. Sí, este es el dispositivo que se ha conformado. De pronto, de pronto, se aguarda por Gustavo Melgarejo y Griselda Reynoso. Recordemos, Gustavo Melgarejo es la persona que ha pedido declarar ya en un par de ocasiones, pero sus datos, los datos que ha brindado aquí a la fiscalía, se pudieron comprobar de que eran inexactos. Entonces, son reticentes las autoridades judiciales a lo que pueda aportar en esta nueva audiencia aquí a la que fue citado. Como así también Griselda Reynoso. No olvidemos, no olvidemos que hasta último momento, Griselda Reynoso estaba considerada como una testigo protegida de la causa. Y así fue. A ver, Griselda Reynoso fue una de las aportantes de información valiosa en su momento. Ahora hay que ver si en este marco de situación donde ya está tan próxima la posibilidad de una prisión preventiva pueda aportar algo más de información. No así para las autoridades está considerado Gustavo Melgarejo, su esposo. Carlos, lo escucho. Estamos viendo la imagen que ustedes están transmitiendo. Hay personas que están paradas ahí al lado de una camioneta blanca, de un auto blanco. Están ahí esperando y viendo algo. En ese lugar, por ese lugar, ingresaron por esa puerta, ingresaron los detenidos. Veíamos eso. Hay tensión ahí. ¿Qué pasa en ese lugar? Ale, que estamos viendo a esas personas. Refuerzan la seguridad de la fiscalía. Estamos viendo todo que está vallado. Es más, cambiaron el traslado de los detenidos. ¿Qué pasa ahí? Dale. Exactamente. Los detenidos ingresaron por otro lugar. Los detenidos ingresaron por un portón importante. Que fue abierto especialmente al ingreso de cada uno de los vehículos. Aquí se encuentra, en ese lugar donde usted observa a estas personas, uno de los coordinadores que va a facilitar información también a las autoridades judiciales. Se tiene mucha expectativa. Esas personas son vecinos que también están interesados en saber qué sucede. Qué sucede y por qué aquí no solamente la atención es por parte de los medios. Aquí la gente, el ciudadano común de resistencia y por qué no del Chaco que transita aquí, el centro de esta ciudad, se ha volcado a saber qué acontece, qué pueden aportar estos detenidos ahora ingresados aquí a esta fiscalía. Hay mucha atención, mucha atención. Bien, ahora... Por parte, no solamente, reitero, de los medios, sino también de los vecinos que quieren saber, que quieren estar al tanto de qué sucede en esta causa. Bien, ahora estamos hablando de tres de los cuatro detenidos que ya están ahí. Uno es Melgarejo, Lucas. Exacto. Uno es la persona que estamos viendo acá, que tiene que ver con la que mintió. La que mintió, que en su momento dijo que vio ingresar, sí, en la parte trasera del auto, de la camioneta, perdón, a Cecilia, sí, quien estaba amordazada. Pero claro, un detalle, sí, el detalle de que después que pasó en las declaraciones y en la investigación de la justicia se dieron cuenta que, claro, que la sacaron ya de la casa de Monteoca, sí, al 700, sí, ya a Cecilia sin vida. Pero claro, todo lo que dijo Melgarejo en su oportunidad, mintió. Bien, ahora, Miguel, te pregunto si tiene que ver esto con alguna presión del tema de la justicia. Estábamos hablando y estamos viendo, a la izquierda de la pantalla, estamos viendo a ese grupo de personas, ese grupo. Este es Melgarejo, esta persona fue la que decías vos, Lucas, que mintió. Ahora, Miguel, ¿la justicia está presionada en este momento por el tema que es tan mediático que todo el mundo está hablando de esto? Sí, porque además lo que genera esto son cambios en la agenda del Poder Ejecutivo en el gobierno de Chaco. Jorge Capitanich designó al ministro de Gobierno, Juan Manuel Chapo, para que lunes, miércoles, viernes, después de las 8 de la mañana, dé permanentemente un avance sobre lo que está ocurriendo en las acciones del Poder Ejecutivo y de la justicia y todo lo que conoce del Estado sobre cómo se está investigando el crimen y la desaparición de Cecilia. Cambió la agenda del funcionamiento, no solo de la justicia, sino del Poder Ejecutivo también. Bien, Ale, vos, perdón, Denise, dale. No nos olvidemos que el 14 de junio, sí, ya habiendo pasado varios días de la desaparición de Cecilia y varios días atrás de hoy, la Asociación de Fiscales Argentinos sacó un comunicado diciendo que la justicia iba a ser imparcial, como debe ser, independiente justamente por todo esto que se fue, bueno, teniendo en cuenta después y lo que acaba de decir Miguel también. Bien, ahora, 26 días sin Cecilia, nadie sabe dónde está Cecilia, nadie. Exactamente. No hay un solo dato que afirme esto pasó con Cecilia en este lugar y acá está el cuerpo. No hay 26 días sin Cecilia, la justicia todavía no sabe qué fue lo que ocurrió con Cecilia, si ella sabe que está sin vida, sí, por todas las declaraciones, pero claro, una información muy importante que todavía no está el hecho, el ADN y la justicia no tienen nada en concreto. Bien, Ale Ledesma, en mí voy en directo, allí en la Fiscalía ya están 3 de los 4 detenidos, se rompe el pacto de silencio, Fabiana González se quiere ir a la casa, Emerenciano Sena y César Sena van a ser trasladados la próxima madrugada, los sacan de donde están y los llevan a otro lugar. Ale Ledesma, en mí voy en directo, dale. Así es, Carlos, y en este momento están prestos a declarar, están prestos a declarar, ya aquí se encuentran Gustavo Obregón y Fabiana González. Bien, recordemos, aquí se encuentran ya en este momento Fabiana González y Gustavo Obregón. En el próximo móvil es muy posible que ya ingresen aquí Gustavo Melgarejo, reiteremos, Gustavo Melgarejo, juntamente con Griselda Reynoso. Bien. Es la información que terminamos de chequear. Bien. Están 2 de los 7 detenidos ingresados a este momento aquí a la Fiscalía. Se aguarda, se aguarda por los otros 2 que están citados para el día de hoy para completar esta ronda de 4 detenidos, de estos 4 imputados que han sido citados para la tarde de hoy y esto se está cumpliendo. A ver, se dispuso un nuevo dispositivo, incluso para estas 2 personas que faltan declarar, porque van a ser por turnos, una vez que retiren a Gustavo Obregón y a Fabiana González serán ingresados Gustavo Melgarejo y Griselda Reynoso. Bien, estamos ahí, en la puerta. Me sorprende, y lo decíamos recién, Ale, me sorprende el dispositivo que comenzó hace una hora y sin embargo recién llegaron 2 de los 4 detenidos, lo decías vos, yo había dicho 3, en realidad son 2, pero el dispositivo, veíamos el ingreso, veíamos la puerta, ese cartel que solo decía ingreso de detenidos, ese cartel, ahí había 8, entre 8 y 10 policías esperando una camioneta y sin embargo, lo contabas vos, ingresaron por otro lado. Ahora, el dispositivo es impresionante, hay temor a que suceda algo realmente porque vemos, deben tener algún dato, porque el dispositivo es muy grande. ¿Cuántos policías están trabajando en esto del traslado? ¿Alrededor de 100? Exactamente, en diferentes puntos de la ciudad están ubicados puntos estratégicos desde donde brindan cobertura, desde donde brindan seguridad al traslado de estos detenidos. El dispositivo es amplio. Comentarle, comentarle además, y tenga usted presente, de que se rompió el pacto de lealtad, aquí hay lealtades que se han roto y es por eso que Fabiana González, hace 48 horas nada más, clamaba por seguridad, clamaba seguridad no solamente para ella, sino también para su familia y por qué ha pedido que se le facilite esa prisión domiciliaria para poder amamantar a su hijo. ¿Por qué? Porque está buscando también que la sitúen en el lugar de testigo protegido, cosa de que pueda ser trasladada a algún punto de la provincia o tal vez a algún punto del país, donde las demás personas involucradas en esto, que hablemos del Clan Sena, ese núcleo duro, pierdan el registro de dónde poder localizarla. Esa es la cuestión. Temen por su seguridad, tienen temor porque ellos saben bien cómo funciona este clan. Ale, Ale, mientras estamos viendo las imágenes que ustedes están poniendo, estamos viendo el dispositivo, más de 100 metros está vallado, ya está cortado, vemos lo que tiene que ver con las motos de la policía, los ingresos, el tema del traslado, faltan detenidos llegar, van a declarar en instantes. Hay un tema, Fabiana González, Denise, dice me quiero ir a mi casa, quiero amamantar a mi bebé. Tiene todo el derecho legalmente. Ahora, también puede ser que le digan, bueno, trae el bebé y quedártelo acá o no. Mirá, anteriormente la ley preveía esto, que los menores de 4 años podían estar con sus madres dentro de las cárceles. Lo que pasa es que conforme fue evolucionando el tiempo, se determinó que no era saludable obviamente para los niños crecer hasta los 4 años adentro de las cárceles. Con lo cual, se otorga como beneficio la posibilidad de que cuando son menores de 5, y en este caso incluso amamantando, se puede dar la prisión domiciliaria para que pueda crecer el niño o la niña junto a su madre, y luego de los 5 años evaluar nuevamente si es que sigue cumpliendo la pena, volver a la detención privativa de la libertad en una cárcel. Bien, ahora Lucas, estábamos hablando, no se sabe dónde está Cecilia. 26 días y no se sabe dónde está Cecilia. ¿Cómo sigue la investigación? ¿Cómo sigue la investigación? Hoy es un día clave porque la justicia va a saber si puede extraer ADN de los restos humanos. Hoy van a saber si realmente se va a poder hacer esa prueba que tanto quieren. Llegar al final para saber qué fue lo que realmente pasó con Cecilia. La justicia en este momento está tratando de realizar unos estudios para saber si se puede extraer o no ADN de los restos humanos hallados. Bien, en la puerta de la Fiscalía, Ale Ledesma, en ese lugar que está completamente vallado, es un fuerte lo que estamos viendo. Ahí en la Fiscalía van a declarar 4 de los 7 detenidos. Eso es la Fiscalía, eso es la Fiscalía. Está cortado. Vemos la imagen del fondo, tiene que ver con un corte de las motos de la policía. Ahora, a la izquierda, toda esta valla que estamos viendo en este momento, toda la valla que estamos viendo acá, todo esto, es la Fiscalía. No se puede entrar. Está completamente vallado desde el primer día. Y nosotros estamos viendo este ingreso, sí, pero de la parte de atrás, sí, a la vuelta, hay más efectivos policiales porque hay otro ingreso más. Bien, estamos viendo ahí, están esperando el ingreso. Al fondo, lo que estamos viendo, están esperando el ingreso. En la puerta, allí está, Ale Ledesma, Ale, Dale. Bien, contarles de que aquí, cada minuto que pasa, genera más expectativas. No solamente en los medios de comunicación que estamos haciendo esta cobertura, sino en los vecinos que se están volcando hacia este lugar. Todos queremos saber qué pasa, todos queremos saber qué pueden estar agregando como información en esta Fiscalía y para esta causa, Gustavo Obregón y Fabiana González. Sí. Hay mucha expectativa, mucha expectativa por lo que puedan, a ver, aportar ambos. Sí, Ale, te estamos escuchando y estamos viendo. Ahí se cortó, ahora volvemos ahí. Estamos en la puerta de la Fiscalía. Ahora volvemos a ese lugar. Lucas, mientras tanto te pregunto qué tiene que ver con esto, el tema del traslado de Fabiana. Tiene que ver, lo veíamos ahí. Este traslado fue ayer. Sí, pero... Este traslado fue ayer. Sí. Ahora, la trasladan de nuevo. La van a trasladar de nuevo porque recordemos que Fabiana lo que está diciendo, sí, que está en el periodo de lactancia. ¿Qué significa? Que tiene una hija de tan solo un año de edad y le está pidiendo al abogado que el abogado le haga saber a la justicia de que la envían a la casa. ¿Por qué pide esta domiciliaria? Porque justamente lo que estábamos comentando, quiere ir a la casa para amamentar a su familia. Bien, ¿qué va a pasar, Miguel, con el clan Sena? Porque los Sena, lo decía recién Ale, los van a trasladar de madrugada. Ahora, trasladan a los Sena de madrugada. Esto tiene que ver para evitar cualquier situación o posible situación. Ahora, ¿qué va a pasar con el clan Sena y con el clan Acuña? El clan Sena y el clan Acuña empiezan a estar complicados judicialmente y a tener que delegar absolutamente todo el manejo de la fundación, de la escuela, de la organización política. En los últimos mensajes habían puesto a dos líderes políticos segundas líneas para que le manejen toda la organización. Lo que ocurre es que en estos momentos está interviniendo el gobierno de Chaco a todo lo que está pasando ahí y además está controlando mucho más y de forma exhaustiva cada uno de los recursos económicos de los Sena. Bien, estamos viendo la imagen de Melgarejo arriba. Esa imagen de Melgarejo tiene que ver con una declaración que le hizo a la prensa. Acá, este. Acá mintió. Acá, mintió. Dijo una cosa y ahora todo lo que dijo es al revés. Lucas, ¿qué dijo acá Melgarejo y por qué está tan complicada su situación? Melgarejo está complicado porque recordemos que es uno de los imputados. Los imputados pueden mentir, no es un delito mentir ante la justicia si estás implicado en la causa. Ahora, ¿qué dijo en su momento? Lo que dijo fue, vi una camioneta que estaba ingresando a la chanchería y en la parte de atrás, en el asiento de atrás, ¿quién estaba? Bueno, estaba Cecilia, estaba mordazada. ¿Qué más me dijeron directamente? Lo que él dice en la causa fue que lo que le dijeron a él es si abrís la boca te vamos a traer una pala y a vos te vamos a hacer lo mismo. Bueno, cuestión que la justicia lo que cree es que en su declaración mintió. Bien, ese es Melgarejo. Lo decía recién Ale Ledesma, allí en la puerta de la fiscalía. Allí en la puerta de la fiscalía, esta persona va a ingresar por ahí y va a tener que declarar de nuevo. Ahora, me sorprende, Denise, es una estrategia. Generalmente llevan a los detenidos a la noche. Cuando ya no es de día, cuando ya cayó la noche. ¿Es una estrategia o es para evitar alguna situación? No, evidentemente, como todo lo que están haciendo ahora, es para evitar tumultos de gente, posibles amedrentamientos contra él y justamente que se los puedan, digamos, la visión es mucho más limpia para poder evitar que también se fuguen o que alguien los venga a buscar y terminen, bueno, liberándolos en contra de la voluntad, obviamente, de los fiscales. Pero, bueno, a ver, hoy tenemos que tener en cuenta que es un día clave para estas cuatro personas que decidieron ampliar su declaración indagatoria porque son las cuatro personas que pueden bajar la calificación de sus penas. Bien, bien, hay más información. Tiene que ver con lo que vamos a contar ahora. Ya vamos a volver, es un instante nada más. Volvemos con este tema.